Vamos a hacer la mitad de cada uno y tú haces la otra mitad. Vamos a ver. Este, vamos a hacerlo como viene ahí en el libro, ¿vale? Que es con la flechita. Esto sería, aquí primero tienes que operar 4 por 3, ¿vale? Y te da 12. Y el 13 lo vas a igual. Y luego tienes que hacer 13 menos 12, que es, ¿cuánto es 13 menos 12? Menos 12. De 12 a 13, ¿cuánto van? Uno. ¿No va a copiar o qué? Hasta ahí muy bien, ¿y ahora qué hago? Ya está, está terminado, da uno. Venga, siguiente. 5 más 6 dividido 3. ¿Aquí que operación tengo que hacer primero? No, 6 entre 3. ¿Cuánto es 6 entre 3? A 2. A 2. Y luego me queda 5 más. Entonces, 5 más 2. Ajá. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. Ya está. Claro que no, no tiene nada. Es muy fácil esto. 4 por 2 más 7. Primero, ¿qué tengo que hacer? 4 por 2. que es 8. Muy bien. Muy bien. Y 8 más 7. 8 más 7. 15. Bien. Y luego, para terminar tenemos 15 partido 3 más 10. ¿Cuánto es 15 partido 3? ¿Cuánto es 15 partido 3 entre 3, no? ¿3 por 4, no? ¿3 por 5, 15? Ajá. Entonces, ¿cuánto es? ¿15? ¿Perdón? No. ¿4, no es 1? No. ¿3 por 4? ¿3 por 5, 15? Ajá. Entonces, a 5, ¿no? Ajá. Cada 5. ¿Y 5 más 10 cuánto es? 15. Ajá. ¿Cuánto es 15? Ajá. ¿ہí está? Esa es ok.